Bueno amigos, pues ahí lo tenéis al fondo, el río Mississippi a su paso por Dubuque. A la derecha de vuestra imagen tenéis Iowa, en el centro mi moto, y a la izquierda y Linoise, la tierra de Lincoln. No olvidéis, super vitaminaros y mineralizaros, ¿vale? Venga, un saludo. ¡Hasta luego!